Bien, bien, damas y caballeros, voy a contestar una pregunta diferente hoy y es si vale la pena jugar Warhammer 40.000 porque, seamos realistas, muchos de ustedes no vienen a Warhammer 40.000 por las miniaturas, hay muchos que sí, hay muchos que sí, pero la verdad es que la mayor cantidad de gente que ha llegado a Warhammer 40.000 en los últimos tiempos es porque jugaron videojuegos o porque se enteraron del lore de Warhammer 40.000 o vieron alguna serie o algún corto o animación, entonces Warhammer 40.000 está teniendo mucha importancia a términos de lo que es historia y a términos de lo que es el lore, entonces el tema es el siguiente, mucha gente viene por el lore y de repente dice quiero jugar Warhammer 40.000, ¿vale la pena jugar Warhammer 40.000? Esta es la pregunta que quiero contestar para ustedes y la respuesta es no lo sé si para ustedes vale la pena jugar Warhammer 40.000, en especial si están en Latinoamérica, si están en Latinoamérica para empezar la mayoría de los países no tienen miniaturas de Warhammer 40.000, o sea que pueden llegar a jugar Warhammer 40.000 en algún tipo de juego de simulación, digamos, donde se pueden jugar a través de Steam, digamos, en juegos de simulación de tablero en el cual jugamos a mano con las reglas de Warhammer 40.000, pero por supuesto que no es lo mismo. Y en Latinoamérica la verdad es que los costos de Warhammer 40.000 son altísimos, entonces jugar Warhammer 40.000 por más que uno tenga ganas es prácticamente imposible. Pero supongamos que la gente quiere igual, digamos, jugar Warhammer 40.000 o le interesa jugar Warhammer 40.000, ¿es para ustedes Warhammer 40.000? Y esta es una pregunta importante, realmente muy importante, porque pueden llegar a gastar mucho dinero y darse cuenta de que no es para ustedes. Porque jugar Warhammer 40.000 implica varias cosas. En primer lugar, hay que leer muchísimo y muchísimas reglas. Y la mayoría de la gente a la cual le gusta un personaje o un ejército y de repente luchar o hablar de las luchas de ese ejército, o jugar en un videojuego con ese ejército, no es lo mismo que leer reglas y mover por turnos en una mesa a los personajes uno por uno. Tienen que tener en cuenta de que no solamente hay un millar de reglas, sino que hay fases, fases de disparos, fases de ataques psíquicos, fases de movimiento. Hay un montón de reglas para trabarse y destrabarse del combate cuerpo a cuerpo, de apuntar a determinados enemigos. Y todas esas reglas se las tienen que aprender y son diferentes de ejército a ejército. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta de que no solamente hay muchas reglas, sino que es extremadamente lento. Se juegan cuatro turnos, es decir, cada ejército mueve cuatro veces, nada más. O por ahí movemos seis veces y tomamos determinados objetivos y no hay batallas tan épicas, digamos, sino que tiramos los dados y decimos, ah, te gané, no, yo no te gané, te pegué cinco disparos de los 20 disparos que hizo mi unidad y toda la pelota. Es muy diferente lo que es el juego de Warhammer 40.000 a lo que es ver una animación de Warhammer 40.000 o lo que es jugar un juego como el Space Marine o lo que es jugar un juego que sea de acción de Warhammer 40.000. Así que tienen que tener eso muy en cuenta. Esto puede pasar con videojuegos. Si a ustedes les gustan los videojuegos y de repente les gustan los juegos de acción como puede ser el Doom, por ejemplo, o inclusive juegos de acción más sopesada como pueden ser los Souls-like, y de repente pasan un juego por turnos y los aburre, bueno, muy probablemente Warhammer 40.000 los aburra a ustedes también. Así que no sé si les convendría entusiasmarse tanto con jugar Warhammer 40.000 porque es un juego por turnos de ejércitos y de estrategia extremadamente lento. Pero extremadamente lento en el cual hay que leer muchísimo y realmente hay muy pocas cosas épicas. Entonces, si nunca jugaron un juego de mesa, no les interesa jugar nada como el ajedrez o otro tipo de juegos que tengan que ver con juegos conocidos como Tabletop, probablemente no les guste Warhammer 40.000. Les diría que traten de ver cómo son las partidas en tiempo real. Hay videos de partidas en tiempo real y ahí deciden si les gusta o no les gusta jugar Warhammer 40.000 antes de empezar a comprar lo que sea que quieran comprar. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que, bueno, no necesariamente tienen que jugar Warhammer 40.000. Pueden llegar a simplemente, bueno, meterse en el pintado y el modelado, digamos, de Warhammer 40.000. Pueden comprar las miniaturas y meterse en la parte del hobby que es de maquetas, por decirlo de alguna manera, en las cuales hacen maquetas de Warhammer 40.000 y pueden hacer modificaciones a las figuras. Pueden pintar su propio ejército de Space Marines, su propio ejército de Orcos, con el esquema de colores que más les guste a ustedes y de hacerle las modificaciones que más les guste a ustedes. Pero, tienen que tener en cuenta que esto es una manualidad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si son jugadores de Doom y apretan los botones y quieren destruir absolutamente todo, de repente ponerse calmos y ponerse a pintar las miniaturas que son muy chiquitas puede ser bastante estresante para ustedes. Y les voy a decir algo como una persona que ha pintado miniaturas, cuando era más joven, no empezamos pintando bien. Así que tal vez compramos una miniatura que sale muy cara y la destruimos cuando intentamos pintarla. Tenemos que aprender las técnicas de pintura, tenemos que aprender las técnicas de iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, puede ser muy entretenido si realmente le ponemos ganas y esfuerzo, pero lo que digo es piénsenlo dos veces antes de hacerlo o si empiezan, empiecen muy despacio porque no necesariamente va a ser representativo de lo que vienen viendo de Warhammer 40.000. Hay muchos tipos de fans de Warhammer 40.000. Hay gente que le gusta leer las novelas y hablar del lore. De hecho, yo hablo del lore y muchos creadores de contenido hablan puramente del lore y jamás jugaron Warhammer 40.000 o pintaron una miniatura. No quiere decir que no les guste tener una miniatura, capaz les gusta tener una miniatura y la mandan a pintar. En muchos casos hay gente que pinta miniaturas y uno tiene miniaturas pintadas por otra gente, lo cual funciona bien. A otra gente le gusta hacer las maquetas y pintar las miniaturas y decir tengo mi pequeño ejército de Warhammer 40.000 o tengo aunque sea las unidades de los líderes que más me gusta y la tienen como colección, la cual también es válido. Pero jugar ya es otro tema y sobre todo con la cantidad de videojuegos que vienen saliendo y la cantidad de novelas que vienen saliendo y la cantidad de series que vienen saliendo jugar no necesariamente es el foco principal de Warhammer 40.000. En mi canal, de las personas que siguen mi canal, no juega el 99% de la gente. La mayoría de la gente está porque le gusta hablar de sus ejércitos pero no tienen una sola miniatura y jamás siquiera han estudiado una de las reglas de Warhammer 40.000 y no saben cómo se ve siquiera esto en la mesa. Así que tengan en cuenta eso y tengan en cuenta que por más que les guste el universo no quiere decir que les va a gustar el juego de mesa. Así que piénsenlo bien antes de gastar y si van a gastar algo háganlo de a poco y asegúrense de que vayan avanzando y vayan diciendo ok, esto más o menos me gusta o más o menos me interesa. Tal vez jugar en patrullas de abordaje, por ejemplo, que fue lo último que salió en Arcas del Augurio, en el cual necesitas un ejército mucho más chiquito o tal vez elegir miniaturas para coleccionar. Por ejemplo, eligen el héroe que más les guste de uno de los ejércitos de ustedes antes que elegir una unidad. Porque a veces se compran una unidad entera de Space Marine que necesitan tener Space Marine tácticos y las pintan y se embolan pintando. A la segunda miniatura ya están diciendo esto es un desastre. Capaz les conviene empezar por un líder o capaz les conviene empezar pintando algo que sea barato porque lo van a destruir totalmente y van a decir la verdad no me interesa en lo más mínimo pintar y van a tirar la miniatura a la miércoles. Así que ahí está la respuesta a la pregunta. Si, bueno, deberían jugar Warhammer 40.000 o no. Piénsenlo dos veces porque yo los conozco y muchos de ustedes han bajado muchos videojuegos de estrategia que querrían que les guste pero aún siguen ahí en sus librerías y ni siquiera los han tocado. Damas y caballeros, voy a dejarles el último video que saqué sobre el declive de Warhammer 40.000 que estamos en una época complicada a términos de, bueno, lo que es tendencia en Warhammer 40.000. De un momento paso a retirarme a Dark and Gore y nos veremos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!